El rey El rey Los mochitos ya están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Calientitos todos con pillada Dentro de un rato los tres roncarán El más chiquito de los tres Un cochinito lindo y cortés Que se soñaba con trabajar Para ayudar a su pobre mamá Y así soñando sin despertar Los cochinitos pueden jugar Ronca que ronca y vuelve a roncar Al país de los sueños Se van a pasear